Yo te cuento compadre, el jefe mío, don Jaime, ahora se puso a comprar el producto para la caída del pelo y se metió con un científico y el man era más calvo que él. Ahí está pintado y eso escucho así ya que no le sale pelo, mejor yo, no le sale pelo ni quieran la sopa. Y el poco de billete que se había gastado con esos productos, dice, mano. Claro, porque esos productos son carísimos y no le sacó ni un pelo. Sí, claro que sí, le sacó todo y con los pelos quedó más, mira, quedó tan calvo como una bola de billetes aquí. Le tumbó toda la ceja y todo, hombre. Y uno así ya calvo, todo feo. Oye, porque los calvos, por ejemplo, hoy día, eso no lo miran ni las mujeres, los calvos es una cosa impresionante. Espérate, espérate, depende de la mujer porque la Rosalbita, la Rosalbita, ella a mí me ama calvo o mechudo, gordito, flaco, como sea, joda, Rosalbita. Uy, ellos tenemos una noche de esa bacana. Yo le he dicho que deje al pelele ese de marido que tiene, pedazo de marido, ese hombre, que se venga a vivir conmigo. Oye, ¿y tú sabes quién es el marido de la Rosalbita? Hombre, ¿yo qué voy a saber quién es el imbécil de ese pedazo, hombre? ¿Qué? Este man que te va a hacer la barba. Oye, ve acá. No, esta es otra Rosalbita. Vamos así ya, ahí está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!